Hey, que transa densos, yo soy Kandas Yo soy Tom, bienvenidos a este video 1, 2, 3, 4 Estamos muy emocionados porque conseguimos un par Que la neta está muy difícil de conseguir Miren lo que nos llegó de 50 papis No saben cuánto esfuerzo, cuánta... Dedicación Dedicación, cuántos días invertimos en intentar conseguir el par Obviamente no nos lo regalaron, ¿verdad? Pero ya vieron en el título Y se trata de... Los agarras, güey Los agarras, ¿eh? ¿Qué pasa? La caja ya no es lo mismo Ya es diferente Este par es todo lo que hemos estado esperando en este canal Por primera vez vamos a ver algo fuera de lo común Nos acaba de llegar un Nike por Fear of God 1 Señoras, señores, densos, densas, niños, niñas, payasos y payasa Antes de pasar con la review les vamos a platicar El rollo que nos aventamos para conseguir este par Ya que en la plataforma de Nike es normal No se pudo Me quedé despierto con Tomás Me dijo, ay, va a salir este par, está muy chido Y yo le dije, a ver, güey Como ya somos roomies Me quedé con él Y me dijo, no, pues... Espérate, ya vas a salir, hay que intentar y todo Me esperé, le di la bendición, le di la suerte Y dije, bueno, güey, aquí voy a estar ¿Y qué creen? Pues cuando son bares, colaboraciones que tienen un hype bien alto La plataforma se cayó y pues no pudimos conseguir nada Estuvimos, estuvimos, bueno, estuve porque él cuando enseguida no los pude comprarse para dormir Estuve hasta las 6 de la mañana intentando a ver si por ahí se les colaba un parcillo Pero pues no salió Y le dije, vi que no se pudo Y le dije, adiós Llegó la sorpresa Tomás al día siguiente Dice, güey, bota Bota en esta plataforma Porque nos vamos a sacar un par Bien chingón Y lo que hicimos fue Concursar en una dinámica Por una de las boutiques De aquí de nuestro país Porque no era nuestra ciudad ¿Va? En México En México Entonces la dinámica consistía en que tú tenías que tomar una foto Con el nombre de la tienda Haciendo el nombre pues con los pares ¿No? Acomodando tus varios pares ¿Esta tienda se llama? ¡Burra! Muchos se esforzaron La neta Hubo quien me tomó con un dron ¡Gat! Foto iba directamente a Si tú querías el par 7 y medio Te ibas a concursar con todos los que tomaban la foto Para el par 7 y medio Estuvimos a Tomás pegado en el celular Todo el día ¡Tres días! ¡Todo el día! Tres días estuve pegado en el celular Me tenía podrido Hablando a la banda Así que la neta La banda que esté viendo este video De los cuales yo estuve Oigan por favor Ayúdenme en un celular ¿Verdad? Muchas gracias Yo sé que los estresé Yo sé que hice que él estresaba a gente también Incluso mucha gente También gracias por ese apoyo Yo fue así de Oigan por favor Compartan mi enlace Blablabla Y sé que me hicieron el foto Hasta tuvo hate Tomás Porque hubo un vato que ganó Pero porque hizo trampa Metió bots La neta no sé Qué cabeza cabe Porque todavía se quejó Diciendo que Tomás no sabía por qué había ganado Si nadie había avisado Que había que meterle bots En el OXO no te dicen Que puedes robar Y pues obviamente Puedes entrar a robar ¿Por qué no te explican? Así que morro Hater Bye Pero bueno Ya vamos con estas hermosuras Por primera vez Tenemos un par Que la neta está bien caro Exactamente Esta se trata de la colaboración De Nike por Fear of God Tradicionalmente Se ve que la gente Que colabora con Nike Ya sean boutiques Sean marcas y todo Pues meten Pues pequeños cambios Dentro de siluetas Que ya están presentes Y en esta ocasión Jerry Lorenzo Que es el diseñador Kanya Vir ya habló Y Jerry Lorenzo Son los tres exponentes En colaboraciones Que la neta están muy chidas En este ámbito De los sneakers Y aparte En otras prendas Jerry Lorenzo Obviamente tiene su marca De ropa Se llama Fear of God Si nos vamos O retomamos a los inicios Y todo Es este vato Se inspiró en un libro Para como El nombre Para sacar el nombre De su marca Y todo ese rollo Que se llama En pose lo supremo De Oswald Kamer Y bueno También algo que tiene chido Jerry Lorenzo Es que se siente muy identificado Con México La neta le late Mucho a nuestro país Si es cierto La presentación del primer Fear of God 1 Vino a ser la presentación Exclusivamente aquí a México O sea También algo que podemos rescatar Aquí es que Big Shank Fue uno de los primeros En utilizar su ropa Dije Big Shank Dijiste Big Shank Dijiste Big Shank Big Shank Big Shank fue uno de los primeros En utilizar estas prendas De Jerry Lorenzo Y por consiguiente Kanye West También le latió este pedo Entonces Gracias a todo este hype Que tuvo Jerry Lorenzo Tuvo la oportunidad De trabajar con Nike Y no interviniendo Una silueta Si no es uno De los privilegiados En diseñar Su propio Par de sneakers O sus propios Par de sneakers Entonces Es lo que tenemos Nosotros en esta ocasión Bueno Este nace En el 2013 Y sale hasta los Hasta el 2018 Sí, Juan Fue una larga Espera Para sacar su primera colaboración Quería Que no hubiese Ni un detalle Que se le saliera De ahí también Pues ya vamos a abrirlo Y aquí van a venir Las tomas Bien bonitas ¡Gracias! ¡Gracias! Pues yo creo Toda la diferencia Pues o sea ¿Qué no han visto De la diferencia Es cuadrada Fear of God Y además Premium ¿Qué podemos denotar? Que se muestra Una calidad Bien, 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 bien Cabrona Dentro del diseño De la caja Obviamente No tenemos Como lo tradicional Que es tu cajita Acá De un cartoncito Aguadito Y todo Si no Duro papá También trae El Sush De Nike En los costados Y nada más Pues trae Fear of God Ah Y también trae Una leyenda aquí Pero como viene Casi en el mismo color La verdad Tienes que prestarle Mucha atención En el cual Pues viene El nombre del par Y aparte Unos números Con unas iniciales Que son Los números Que era del servicio De su abuelo Bueno Vamos a comenzar Con el desempaquetado De esta chuletona Debajo de la caja No hay más Más que ya saben Los tradicionales Logos de Nike Y bueno Para iniciar ¿Qué podemos ver aquí? Su bolsa tradicional La bolsa del mandado Bien grande Para que te lleve Las caguamas Claro No hemos tenido Aquí dentro del canal Algún par Por algún diseñador Que es lo que Tradicionalmente se encuentra Las bolsas Para guardar los sneakers ¿No? Es para que te lleves Tus tenis Bien chingones Cargando Para que ni los uses Para que te los lleves Si está compuesto Como de una malla Todo el diseño Dentro Como que en otro tipo De forro Tiene el Air Fear of God Y en la parte de atrás El Sush de Nike Yo así me la llevaba Al mandado Yo me la llevaba A dar el rol Al mercadito Con tu bolsita de Nike Por Por verduras También trae Una bolsita En un empaque Metalizado Bueno Para esta como una Bolsita de café Pues trae Un sujetador de laces Y trae un llaverito Que este me lo voy a quedar yo Mil vanos carnal Fear of God Y el Sush de Nike Espera Tiene otros detalles De cambio Tiene Tiene varios repuestos Para las laces Tiene el primer Tiene en un grabado Cuando fue el primer drop Que fue En el 2018 Y también De nuevo Encontramos aquí Todo el número Del servicio militar De su papá Bueno obviamente Aquí tenemos El papel de tortillas En esta ocasión Más caro Mismo colorcito Que la Cajator Naranjita Está alrededor De los 7 mil pesos 7 mil 800 Nos costó a nosotros El precio retail Es de 7 mil Creo 300 o 400 Obviamente Se ve el cuidado Que le pusieron A todo el par Incluyendo Estas puertas De café gigantes Dijera Baby Pero pues es para A mi ¿Sabes qué es la figura? Estaba viendo una serie No sé si ustedes la vean La serie de Ben and Cold Soul No sé si la vean ustedes Donde el hermano De este Jimmy Yo ya lo saqué Porque Tomás Usa este material Güey ¿Cómo se llama? La lavanda Que tiene así como problemas Dejen en los comentarios A ver qué es lo que está diciendo Si me entendió Baby Que este tipo de papel Utiliza la gente Que tiene acá Pedos conspirativos Y hasta tienen Frazadas y todo Para evitar Aluminio Bueno densos Y aquí tenemos A la belleza No tan belleza No, no es cierto La chuleta Bien hermosa De Nike Fear of God Algo que hay que destacar ¿Qué color wey nene? ¿Qué color wey? Triple black Triple black Papi Algo que hay que destacar Es que este diseño Le dejaron las puertas abiertas A Jerry Lorenzo Para que él lo creara Completamente Es de los pocos Que ha podido meter Completamente su cuchara Para hacer Pero pues A Baby Ape no le gustan La neta A mí sí Pero Vamos a empezar Con la parte del upper Bueno En este caso En la puntera ¿Qué será una piel? Yo pensaba que era piel también Pero ¿sabes qué? Siento que es un suede Pero de una calidad La neta sí está bien prendido Un suede Y como que un protector En la puntera Para que no se maltrate Y fíjate En el protector Es este De material 3M Reflectante También La suela Y la media suela Bueno En general Vienen pegada Al par No es como que viene cosida Este es uno de los detalles Que se puede ver a simple vista Y bueno Una de las inspiraciones En este par De Jerry Lorenzo Fue tomada Del Air Guarache Donde podemos observar Aquí el tipo de rejilla Donde también Se atraviesan los laces Esa fue una de sus inspiraciones Y bueno El material es como Un TPU También otra de las inspiraciones Para este par Fue el Nike El Air Max 180 Con la cápsula de aire Esta cápsula de aire Es parecida Al del 180 Ahí no tenemos Las laces Que estas se ven De un buen material Se ven gruesas Se ven resistentes Además de que tiene Sujetadores en los lados Para que así se vea cool Obviamente Si te gusta acá No nada más El triple white Triple black Perdón Puedes traer dos Extra Dos parcitos De extra laces Para que acá Le combines Le puedes poner uno y uno Atrás tenemos el sushi de Nike Con el nombre Y aparte tenemos el nombre del par Que es Fear of God Fíjate que estaba leyendo Y a Jerry le gusta Como que Este logo O sea el retro El de Nike Con el sushi pegado Entonces pues lo metió acá La neta está bien minimalista Pero se ve Se ve perrón Se ve coquetón También trae un cierre aquí Que en el cierre trae Fear of God También trae El nombre de Nike Y se puede abrir Trae como ¿Qué será? Como una lengüeta Al revés Porque el par No tiene lengüeta En realidad Ajá Es como que ajustado De esta tecnología Que ya metes el pie Como que se te ajusta Para eso son los sujetadores Para que también En tus laces Se los metas Y ya puedas ajustar El par A tu comodidad En el costado También vamos a encontrar El Fear of God Con Las iniciales Y el número de serie De El servicio de Militar De su papá Dentro de la suela Por ser un par De básquetbol Tiene dos partes De la tecnología De Sumer Dependientemente De tener el aire Aquí en la cápsula Tipo 180 Tiene dos capas De Sumer Y la capa Que se encuentra En la parte Que está debajo De la cápsula de aire Sirve para recibir Los impuestos O sea que si te puede Echar la reta De baloncesto Aquí a la esquina De tu casa Pero cuando acabe La contingencia Pareciera Que toda la malla Que constituya Todo el upper Es como elástica O sea como que Tiende a Estirarse Pero no La neta si está bien rígida Yo cuando me los puse Pues si te cuesta Un poco de trabajo Y tienes que tener Muchísimo cuidado Con el cierre El cierre la neta Pues no se ve De buena calidad Otra cosa Que estoy observando Es que en la plantilla Trae un número de serie Que ese número de serie Que será Pues bueno Esas son las Cosas a destacar Más notables del par Ah bueno Les estaba diciendo Algo que si pueden notar Es que Toda la construcción Del par Pues se notan Los pegamentos Es lo que iba a decir Pero no es un par Muy caro Entonces No pues la neta Mira si estás pagando La neta lo que cuesta Por los materiales Pues es bueno Es bueno La neta los materiales Son bien primos Pero pues ya tener Esos Esos Detalles Detalles Pegamentos Y eso Pues si está Pues malo Y bueno Lo que yo he notado Es que cuando les das uso Se empieza a ver Ese pegamento Ese pegamento Densos También lo habíamos mencionado Si ubican Que los pares Tienen acá En vez de este cierre Un pull tap Para obviamente Cuando te vas a meter Los zapatos Este lo traigo enfrente Entonces Este güey lo que hizo Para minimizar Como el pedo De meterlos Es agregar la lengüeta En la lengüeta Entre comillas En la parte de atrás Que esta sirve Obviamente Cuando vas metiendo el pie En el talón Esto lo jalas Entra Sin problema Se aventó un diseño Locochón güey Porque pues como le dieron Puerta abierta Para hacer lo que quisiera Yo creo Tiene otros pares Obviamente no Nada más tiene El airfibrofogatuno Si este Pues es como Ese es el más Hypeado Tiene otros pares La neta Los Mock Y eso no tienen Como tanto Tanto jale A mi medio No me encantan tanto La neta Si vas a pagarlo No vale la pena Pagar la reventa La neta Es un Dinero Te puedes comprar Otro mejor Otros 10 pares Pues bueno Yo creo que eso Ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Este par Nosotros nos estamos Emocionados Porque es un primer par Que tenemos Que está bien premium Este si Era una review Más completa Ya era de decir Mira trae su bolsita Trae tal Tal No que Mira trae el sneakers Y que es Lo mismo Tres cincuenta Papi Si vale la pena Personalmente Si los pagaría No Si los pagó Bueno Retail Retail Espero que les haya gustado Este video No olviden dejar su manita arriba Comentar Un sneakers Si quieren que traigamos Pares Así de esta calidad Una tachecita Si les sigue gustando Los tres cincuenta Papi Claro nene Así que no olviden Suscríbanse Den amor Compartan Comenten Nos vemos Nenes Bye Baby I te odio Nenes Más 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 ¡Suscríbete!